En el marco del programa Promover Experiencias que llevamos adelante por decisión del Intendente Cristian Cardoso en la Municipalidad de la Costa, el día viernes nos encontramos en su despacho con distintos estudiantes de nivel superior que van a comenzar más bien el próximo mes sus pasantías profesionalizantes, que son pasantías educativas, que tienen la finalidad de vincular la teoría que ven en el día a día de la carrera con la práctica profesional, la intención es vincularlos con la salida laboral y que puedan adquirir las herramientas necesarias, las habilidades y las destrezas, que obviamente el ejercicio de la profesión, de la carrera que están estudiando lo requiere. Bueno, la diferencia principal es que las pasantías están fuera de la currícula, es un complemento, no es necesariamente un requisito que tienen que cumplir para recibirse, pero que sí fortalece su trayectoria educativa. Y eso para nosotros es muy importante porque hoy hablamos del Partido de la Costa como un polo educativo, como un lugar donde la oferta educativa sigue creciendo, de nivel superior, de formación profesional, de oficios, el Instituto Municipal de Tecnología que recibe a muchos jóvenes y también adultos de distintos lugares, por sobre todo de nuestro distrito y en ese marco es que se incorpora a este programa, un programa que busca sumar nuevas herramientas, nuevas oportunidades para las y los estudiantes para que cumpla con sus expectativas la salida profesional.